Vamos a ver. Fui ciego y egoísta, te amo tanto y pasaría el resto de mi vida a tu lado. Perdonar es esa máquina del tiempo que revive el pasado. He buscado tanto afuera, ahora toca ver hacia adentro. Y vivir sintonizado a lo que me regala cada momento. No hay frontera más difícil que cruzar que la de la mente. Descubrí que amar es la única manera para hacerte más fuerte. Y rendirme, soltarme, aprendí por suerte que el que piensa pierde. Prefiero ser feliz a tener la razón. Prefiero hacerle caso por primera vez al corazón. Fue cuando el fracaso se me subió a la cabeza que descubrí que el ciclo siempre acaba. ¿Dónde empieza cuando la vida se pone ruda? Es que hay algo que aprender sin duda. He caminado tanto tiempo con mi sombra afuera del camino. La soledad me hizo entender que era más fácil andar contigo y dejar las decisiones al destino. Te amo tanto y pasaría el resto de mi vida a tu lado. Perdón, 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 perdón. Perdonar es esa máquina del tiempo que revive el pasado. He buscado tanto afuera, ahora toca ver hacia adentro. Y vivir sintonizado a lo que me regala cada momento. No hay frontera más difícil que cruzar que la de la mente Descubrí que amar es la única manera para hacerte más fuerte Y rendirme, soltarme Aprendí por suerte que el que piensa pierde Prefiero ser feliz a tener la razón Prefiero sonar siempre, siempre en amor ¡Qué bárbaros! Mario Dom, qué bárbaro, qué letra, qué letra, qué letra más hermosa Sintonizarnos, el amor Te amo tanto que aprendí a decir tu nombre antes que el mío Si llegamos a la orilla del vacío Si tú saltas, yo te sigo Te quiero tanto y estamos cerca porque miente la distancia Y cada foto es un atajo a nuestra infancia Cuando lo simple tenía importancia Y saltar en la lluvia Viviendo, viviendo, viviendo A ser el adulto que no quiero ser Hoy la sangre llama Mi alma me reclama Que mis manos no supieron sostener Los momentos que jamás van a volver ¿Cómo van nueve meses? ¿Alguien se lo sabe? Ya me acordé, ya me acordé Al mes de haber perdido lo que tanto Guardé sin ti en mi cuerpo el adelanto De lo que cambiaría mi vida para siempre Y así comencé a quererte Y así comencé a quererte En tres meses ya me estaba transformando En alguien que ni yo reconocía Las piernas, la espalda, el corazón Todo me dolía Así comencé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Te estás aproximando Seis meses vomitando No van a hacer que esta mujer se rinda Hasta cumplir nueve meses Por ti repetiría tantas veces Sentir este dolor Morir por este amor No puedo imaginarme que creces Dentro de mí que no me perteneces Quizá lo entenderás cuando regreses Y se repite el ciclo No es fácil pero vuelve de entregar Nueve meses Tenía tanto miedo de fallar Perder lo que un día fui Me hacía temblar Saberme egoísta Y que todos mis defectos en ti Se podían reflejar Llegué a los ocho Y yo ya me sentía Modelo de botero en lencería La peor de las personas Sobre dosis de hormonas Sobre dosis de hormonas Me urgía Que llegara el día Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía Y yo que no veía la hora Perteneces Quizá lo entenderás cuando regreses Y se repite el ciclo Pero algo sí te puedo asegurar No es fácil pero volveré a entregar Mi cuerpo al milagro de esperar Nueve meses Algo así ¡Qué belleza! ¡Un aplauso enorme! ¡Qué letra más hermosa! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no estar enamorados de Camila? Gracias Camila El día de hoy Homos más hermosos